VIEJITO QUERIDO ¿Qué voy a enseñarte yo de sufrimiento? Nos hicimos grandes ante los grandes Y hasta casi lo ganamos al final Fue empate a cero ¡Qué rico lo celebramos! No tanto por el punto, sino por la vida ¿Hace cuánto viejo? Que no llegábamos con vida a la última fecha Y me acordé de cuando me llevabas al estadio sin avisarle a la vieja Cuando me obligabas a ponerme en la camiseta al día siguiente de haber perdido Cuando me prometías que si clasificábamos Vendíamos el carro y nos íbamos a donde sea ¿Y cuántos destinos se nos fueron viejo? Me de vuelta en casa la noche previa del partido se hizo eterna Así que me puse a rezar Por los jugadores ¿Y a quién más podría contarle esto sino a ti? Que me cambiaste la vida cuando me preguntaste ¿Cómo reaccionarías si ese que falló el penal fuera tu hermano? Y desde entonces no puedo hacer más que alentar Que llorar o cantar con ellos En las buenas y en las malas Porque veo en la cancha a mis hermanos Porque te veo a ti Un partido duro Estábamos a minutos de quedar fuera Entonces pasó una de esas cosas que tú dirías que estaban escenas Apareció el capitán Como diciendo, gracias por confiar en mí Ahora yo confío en ustedes ¿Y qué puedo decirte viejo? Y el indirecto Sé que nada está dicho todavía Pero cómo no emocionarme con la idea de volver a contarnos entre las estrellas Entre los invitados a la gran fiesta No sé cuánto me den por el auto Pero ya lo puse en venta Te prometo que si clasificamos Como sea me voy a Rusia Y que no habrá cancha que pise la selección En la que no hay al menos un loco cantando hasta el último segundo Recuerdo cuando la espera nos parecía eterna Increíble estar ahora solo a 90 minutos de gritarle al mundo que Somos Perú Y estamos de vuelta